Atlético Tucumán sin lugar a dudas mereció otra suerte aquí en el estadio de Peñarol donde el equipo uruguayo con un par de goles en dos minutos logró dar vuelta un partido que se le complicaba. Después los tiros en los palos, una gran actitud en ofensiva que tuvo el equipo, pudo haber torcido la historia pero el fútbol tiene estas cosas. Ante un gran rival Atlético dejó el partido, cayó 2 a 1 aquí en Montevideo con toda esta gente que lo acompañó, que alentó y que despidió realmente con una gran ovación al equipo tucumano. Así es la Copa Libertadores, vamos a compartir los mejores momentos. Bueno, ya estamos acá en la previa del partido de Peñarol Atlético, la gente de Tucumán aguardando ingresar al estadio campeón del siglo, como se lo denomina el estadio de Peñarol. Todo normal hasta ahora con toda esta gente, el despliegue, los hinchas tucumanos que han llegado y que aguardan también por este gran partido. Hasta acá han llegado nuestras cámaras, SSC Noticias para vivir todo lo que ocurra con este acontecimiento histórico, único, Atlético en la Copa Libertadores de América, jugando frente a un grande como Peñarol. Sí, todo normal, cumpliendo un sueño, otro viaje más junto al glorioso decano, el más grande del norte. ¿Consiguieron las entradas sin problemas? Sí, sin problemas, sé que ahora aumentaron la cantidad de entradas, dieron a la tribuna más, porque la verdad que la pasión del Atlético desborda todo. ¿Esperaban tener tamaña cantidad de hinchas acá? La verdad que esperábamos esto y esperamos mucho más. ¡Arriba los decas de América, papá! Lo tenemos que seguirlo de todas partes, al DECA, gracias al esfuerzo que llegaron la gente acá, gracias a Dios, todo bien. Desde Buenos Aires, comando el buque bus, temprano en la mañana, y me voy a las 3 de la mañana, adaptando al DECA. Imposible, más allá, es un sueño de venir a ver a Atlético con el Libertador, y más a mi hijo, que tiene 3 años, y mirá acá, la Libertador. ¿Cuántas horas de viaje? 30 horas aproximadamente, fácil, 30 horas de viaje. En este fin, Y vamos a ver directamente los principales momentos del partido El gol del polaco Menéndez A los 15 minutos del segundo tiempo Gran centro de Aliendro En esta combinación que estuvo con Barbona y Cristian Menéndez Anticipando en el primer palo Marcaba el 1 a 0 para Atlético Otra vez David Barbona y la posibilidad del segundo Desvío Casi, casi otra alegría para la gente de Atlético Pero va a tener un deslice en el partido Ya que en dos minutos el tiro libre del Cebolla Rodríguez El desvío El gol para Peñarol El gol de Hernández Dos minutos más tarde la apilada de Gastón Rodríguez Llegará la conquista de Afonso A toda velocidad Arrancó el centro atacante por el medio Afonso logró anticipar Evangelista Y de esta manera Peñarol Estaba para el golpe de knockout Dio vuelta el partido en un par de minutos Pero el decano no bajó los brazos Siguió buscando Aliendro con el tiro de media distancia Y Burruciaga El arquero comenzaba a erigirse en la figura Aquí el Pulga Rodríguez remató Pegó en el palo Aliendro en el cabezazo Y nuevamente la respuesta positiva del arquero Atlético Tucumán Iba a tener otra gran posibilidad Con Leandro González Y el poste le dijo que no Inclinaba la cancha el equipo decano Tenía contra las cuerdas a Peñarol La última pelota del partido Todos en el área buscando el empate El remate potente Le va a quedar esa pelota A Rodrigo Aliendro Y el balón murió en las manos de Gastón Gurruciaga Terminó el partido Ganó Peñarol Atlético Tucumán dejó una gran imagen en Montevideo